Hola, ¿cómo están? Soy Ruth. Esta vez vamos a hacer una manualidad reciclando cosas que tenía en el garage. Estos platos, esos los venden en Dollar Tree. Yo los pinté plateados para que no se vaya a mirar lo dorado cuando ponga el brillo. Estos ya los pinté. Estaban así dorados. Usé este spray. Seca muy rápido. Ese lo compré en Lowe's. Ahora vamos a pintar el último que me queda. En el centro no importa. Vamos a usar pegamento escolar. Vas a medir. Voy a poner un espejo en el medio. Vas a medir cuánto es lo que sobra del espejo y así le vas a poner pegamento. Todo alrededor. Ahora, después, ya que hayas puesto el pegamento, le vamos a agregar el brillo. En el centro no importa que no vaya el brillo porque como ahí va a ir el espejo, nada más porque esté alrededor. Vamos a colocar el brillo. Le pongo un plato para que ahí vaya cayendo todo el brillo que nos está pegando y no se vaya a desperdiciar tanto. Le das unos pequeños golpecitos para que se vaya moviendo el brillo y vaya yendo al lugar donde está el pegamento. Vamos a agregar un poquito más. Vamos a agregar unos golpecitos dándole vuelta al plato. Y si te queda algún espacio sin brillo, le pones otra vez pegamento y le echas brillo. Ya cuando se seca, ya sale lo brilloso. Si se mira medio opaco cuando le pones otra vez pegamento, cuando ya está seco, ya vuelve a salir el brillo. Este lo vamos a dejar secar aproximadamente unas dos horas para que esté bien seco y no se estén cayendo los brillos cuando estés poniendo el espejo. Aquí tengo el espejo. Vamos a ponerle pegamento moco de gorila y silicón caliente. Como el moco de gorila no seca pronto, le vamos a agregar unas gotas de silicona caliente para que se pegue en lo que hace efecto, en lo que se seca el moco de gorila. Ok, vamos a voltear. Tienes que centrarlo bien y lo aplastas para que se pegue bien, bien, bien. Vamos a aplastarlo para que quede bien pegadito. Ok, vamos a seguir con otro. Esto ya los tengo igual en un proceso. Vamos a voltearlo y asegúrate de centrarlo bien. Ok. Listo. Ahora le vamos a poner unos ganchitos que reciclé. También es reciclado. Estos ganchitos son de sodas. Vamos a ponerle pegamento al moco de gorila y unas gotitas de goma caliente para que se seque, para que no se mueva mientras que se seque el moco de gorila. Vamos a dejarlo ahí toda la noche. Siguiente. Y eso los puedes poner donde tú quieras, en la sala, en el cuarto, donde tú quieras ponerlo. Ahí los puedes poner y no tiene que ir en cierto orden acomodado. A como aquí te guste, tú lo puedes acomodar en zigzags, así como lo tengo yo, como tú quieras. Ese es el resultado. Si te gustó mi video, dame un like y compártelo. Y hazme saber si te gustaron para seguir haciendo más videos. Gracias por mirar mi video. Hasta la próxima. Bye.